Después que nos besamos con el alma y con la vida te fuiste por la noche de aquella despedida y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la convivencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Fuimos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres seguros que amar no se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere pero que importa la vida con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción. Música Somos dos seres seguros que amar no se muere para guardar en secreto lo mucho que quiere pero que importa la vida con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción. Más que eso somos, nada más. Música